Nosotros los aguacates Tomamos lo mejor del mundo Y le damos un toque mexicano Estoy cansada de juegos Juegos con arco y flecha Dejaré mi corazón a otras para jugar He sido tentadora demasiado Dame una razón para amarte Dame una razón para ser mujer Yo solo quiero ser mujer En estos tiempos extraños Estamos viendo distintos cuadros A través de un nuevo mirar Mil flores podrían florar Hazte a un lado y deja pasar Dame una razón para amarte Dame una razón para ser mujer Yo solo quiero ser mujer Yo solo quiero ser, quiero ser mujer Yo quiero ser, yo quiero ser Yo solo quiero ser, quiero ser mujer Yo quiero ser, yo quiero ser Yo solo quiero ser, quiero ser mujer Yo quiero ser, yo quiero ser Yo solo quiero ser, quiero ser mujer Yo quiero ser, yo quiero ser Cuando la cumbia camina, mira que se alarga la vida Cuando la cumbia resuena, el ritmo se te sube a la cabeza Yo sólo quiero ser, quiero ser mujer, yo quiero ser, yo quiero ser Cuando la cumbia camina, mira que se alarga la vida Cuando la cumbia resuena, el ritmo se te sube a la cabeza Y cuando la cumbia camina, no hay nada que te pegue como ella Cuando la cumbia resuena, no hay nada que te suba como ella Cuando la cumbia camina, mira que se alarga la vida Cuando la cumbia resuena, el ritmo se te sube a la cabeza Yo solo quiero ser, quiero ser mujer